Un camión con una carga de material radioactivo fue robado en una estación de gasolina cerca de la capital de México. El material fue encontrado en un campo muy cercano a donde se halló el vehículo. Las autoridades han fijado un perímetro de 500 metros en la zona. Aseguran que no hay peligro para los vecinos y que no se realizará ninguna evacuación. Si tiene la gente temor, porque dice, pues, si ahorita trajeron eso, pues, que no echen más aquí, como es el campo solitario. El asalto tuvo lugar en el trayecto hacia un centro de almacenamiento donde debían ser depositados los residuos nucleares. El material radioactivo, cobalto 60, se encontraba dentro de una máquina de radioterapia en desuso. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear ha indicado que no hay indicios de que el robo del cobalto fuera intencional. Probablemente los ladrones no sabían lo que había en el interior del camión. El cobalto 60 es una sustancia peligrosa al contacto con la piel y su ingesta puede provocar enfermedades graves como el cáncer. La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad